Bien, a esta hora enlazamos nuestra señal con nuestra cadena hermana Telesur. ¿Se les va a pasar una copia? Pero ya vaya, hay un momentito. ¿Se les va a pasar una copia? Ya préstamos aquí a ver si ya la canciller es que ya tiene la canciller necesidad de tener la exclusividad. Ah, ya. Préstame mi teléfono, a ver si ya la refugió. Embajadora, entonces en resumen, el diálogo con el secretario general fue muy amable, muy cordial. No, no, o sea, fue un diálogo como debe ser, respetuoso. O sea, yo vine con una función a entregarle la carta. O sea, no tenía por qué ver más nada, los elementos de principio y muy apegados a la soberanía de Venezuela están en la carta. O sea, yo no vine aquí con la intención de discutir hechos porque la soberanía ni la independencia se negocia. Entonces, cualquier formalidad cuando uno entrega un documento. Embajadora, y este es su último día, entonces aquí ante la OEA. Sí, sí. ¿Cómo se siente, embajadora? Tranquila, feliz. Feliz. La verdad que me siento feliz. Porque lo que había estado sucediendo en la organización con Venezuela no es sano ni para Venezuela, ni para ningún país, ni para la organización. Así que, como dije hace un momento, día de victoria, día de independencia y día de paz. Un día de paz, pero una salida de un país, de un organismo donde se debaten y se buscan soluciones a las cosas. ¿No le faltará a Venezuela esa posibilidad de dialogar? Mira, todas las posibilidades de diálogo nosotros las dimos. Lo que tú no puedes entender es que ningún país, sea cualquier, sea Venezuela, sea otro país, va a aceptar imposición. O sea, dialogando quién, detrás de Venezuela, si nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. O sea, lo que se ha hecho aquí es, en la OEA, justamente, buscar espacios ocultos para hacerles trampas a Venezuela y tratar de hacerle imposición a Venezuela. Así no se dialoga. Al denunciar la carta, ¿también están denunciando los principios de democracia y derechos humanos que están incluidos en el documento? Los principios de democracia y derechos humanos que están incluidos en la carta. Nosotros estamos apegados a todos los principios del derecho internacional, incluido eso. Pero sus principios están en la carta. Bien, amigos, escuchábamos a Carmen Velázquez, representante permanente de Venezuela ante la OEA. Retomamos para ustedes declaraciones. Ahora, para que nos siga ampliando más detalles, decía la representante de Venezuela ante la OEA. La soberanía y los principios no se negocian. Así lo decía hace solo unos minutos, otra vez en nuestra pantalla de Telesur, cuando estaba dando esta información ante los medios de prensa, allí acreditados en torno a la Organización de Estados Americanos. Cede, organismo al que asistió Venezuela en la persona de su embajadora, Carmen Velázquez, quien al día de hoy ha entregado allí el documento. La Organización de Estados Americanos, la OEA, no puede intervenir en asuntos internos de países miembros. Y ante la injerencia arbitraria al organismo, Venezuela decidió salirse de la OEA. Así lo afirmó el representante del país ante la OEA, Samuel Moncada. Veamos cómo fue que lo dijo. Y nosotros firmamos el tratado de la OEA en 1948. Y ese tratado es un buen tratado. El tratado, en su espíritu, dice cosas muy importantes que quisiera leérselas. Ese tratado, en el artículo primero, por ejemplo, dice... La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El artículo número uno de la OEA, de la carta de la OEA, dice expresamente... Ninguna de las disposiciones de la OEA autoriza a nadie a intervenir en los asuntos internos de los Estados. Exactamente, la OEA no puede intervenir en los asuntos internos de los países miembros. Y ante la injerencia arbitraria del organismo, Venezuela decidió salir. Así lo estuvo afirmando el representante de ese país ante la OEA, Samuel Moncada. Escuchemos otro de sus momentos durante esta jornada. Y nosotros firmamos el tratado de la OEA en 1948 y ese tratado es un buen tratado. El tratado, en su espíritu, dice cosas muy importantes que quisiera leérselas. Ese tratado, en el artículo primero, por ejemplo, dice... La organización de los Estados americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente carta. Ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El artículo número uno de la OEA, de la carta de la OEA, dice expresamente... Ninguna de las disposiciones de la OEA autoriza a nadie a intervenir en los asuntos internos de los Estados. Ya usted lo ha escuchado, se lo hemos presentado en vivo y en directo ante la pantalla de Telesur. Venezuela, de esta manera, ha realizado el acto formal de salida de la Organización de Estados Americanos. Tenemos una información que hemos transmitido minuto a minuto todo lo que ha estado aconteciendo. Se ha presentado una carta de manera formal por parte de la representante también allí, que ha estado dando también declaraciones Carmen Velásquez, representante de Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos hasta el día de hoy. Así lo ha pronunciado ante nuestras cámaras. Vamos a escuchar más detalles. Vamos a tener precisiones de inmediato con nuestra compañera de labores, Karina Cartagena. Karina, adelante. Hola, ¿qué tal? Y bueno, nos encontramos acá en Nueva York, donde el embajador de Venezuela en la OEA ha hecho una disposición a los medios nacionales, locales e internacionales sobre la situación en el país. Y por supuesto, lo va a conocer que fue entregada ya en esta tarde en la carta del gobierno venezolano indicando a la Organización de Estados Americanos la decisión de retirarse de este organismo internacional. Y como hablábamos de la Organización de Estados Americanos y también del secretario general, es importante mencionar parte del texto de esta carta que dice lo siguiente. Señor Luis Almagro, usted ha ejercido la peor de las actuaciones jamás conocida en la historia de esta organización. Bueno, los tiempos por venir lo destacarán como el más infame y triste funcionario que haya deambulado por este organismo y vaya que debió aplicarse para hacer méritos en ese sentido. La sesión extraordinaria del día 3 de abril marcó un hito en el largo experiencia de ilegalidades en la Organización de Estados Americanos, con justicia y la participación de un grupo minoritario de estados se contravino la institucionalidad de la OEA con un consejo perro de los pasos. Estas son partes del texto de esta carta que fue entregada en la tarde y la cual también dio a conocer el embajador Moncada, representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, acá en esta rueda de prensa, que acaba de terminar en Nueva York ante la presencia de varios medios nacionales, locales e internacionales que se encuentran en esta ciudad. Muchas gracias Karina, Karina Cartagena con la información que nos está brindando a esta hora todo un resumen de lo que ha estado aconteciendo en los últimos minutos, información que les hemos transmitido en vivo y en directo a través de la pantalla de Telesur. Vamos a seguir avanzando con...